El Dios que tengo es grande y poderoso, que hace milagros y grandes prodigios El mar y los vientos a él le obedece, este es el Dios que siempre está conmigo No hay problema que en Dios no se venza, no haya enfermedad que lo resista El Dios que tengo hace maravillas y hace proezas No hay problema que en Dios no se venza, no haya enfermedad que lo resista El Dios que tengo hace maravillas y hace proezas Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Y aunque la duda me quiera tumbar, él me sostendrá Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar, él me sostendrá Con su poder Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Y cuando pensé que ya no había salida, vino y me dijo descansa en mis brazos Es que a su voz se detienen los mares y la tempestad se calma enseguida Por eso no quiero de él separarme, porque él me guía Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar, él me sostendrá Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar, él me sostendrá Sobre las aguas voy a caminar, no temeré porque conmigo está Con su poder 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 He tenido momentos En que he sentido perder una y mil batallas Momentos de silencio Parece que el gran Dios se ha olvidado de mí Ay padre del cielo Bien pronto ya acaba con ese sufrir En que yo quiero ser diferente Mostrarle a la gente Que vives en mí En que yo quiero ser diferente En que yo quiero ser diferente Mostrarle a la gente Que vives en mí En que yo quiero ser diferente En que yo quiero ser diferente En que yo quiero ser diferente Señor Yo quiero ser diferente El rey gran pastor, si él ha cuidado de ti, le daré mi adoración. Porque el reino de los cielos, le arrebatan los valientes. Y te adoro con toda mi alma. He escuchado en mi pecho, la voz de un padre amoroso que me ama. Dice no tengas miedo, yo soy tu Dios y siempre cuídale de ti. Hoy camina confiada, que soy el Dios que sanó tus heridas. Y aunque siempre vengan tempestades, recuérdalo siempre, la victoria es mía. Y aunque siempre vengan tempestades, recuérdalo siempre, la victoria es mía. Dicen que el reino de los cielos, lo arrebatan los valientes. Y aquí estoy parada, al lado del guerrero invito, que no ha perdido batalla. Él es quien me guarda. Dicen que el reino de los cielos, lo arrebatan los valientes. Y aquí estoy parada, al lado del guerrero invito, que no ha perdido batalla. Y aquí estoy parada, al lado del guerrero invito, que no ha perdido batalla. Si él no ha cuidado de mí, le daré mi adoración. Ay, qué más puedo yo pedir, a ese bueno y gran pastor. Si él no ha cuidado de mí, le daré mi adoración. De rodilla ante ti, vengo a ofrecerte mi alma y mi corazón. Y decir la verdad, que yo sin ti no podría vivir. Porque solo en ti, encontré paz, encontré amor, felicidad. Diste a mi vida lo que nunca imaginé. Solo en tus brazos mi alma pudo descansar. Puedo decir, hoy pertenezco a la familia celestial. Estando lejos tú te acordaste de mí. Y esto es lo que hoy me motiva para cantar, para cantar. Por eso hoy no me canso, Señor, de alabar tu nombre. Bendecir por todo lo que me has dado. Tú te mereces la honra, el honor. Incomparable tu nombre, Señor. Tienes todo en tus manos. Incomparable tu nombre, Señor. Tienes todo en tus manos. Esto es para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto tiempo viví sin valorar tu sacrificio en la cruz? Lo que hiciste por mí, nadie en el mundo lo podría pagar. Dejaste tu esplendor, no te importó que tú eras semejante a Dios. Tú pareciste como siendo un malhechor. Tu hermosa sangre, gota a gota, derramar tanto dolor. Cuando cansado tú cargaste aquella cruz. Por mis pecados padeciste buen Jesús. Y con tu muerte pagaste mi libertad, mi libertad. Por eso hoy no me canso, Señor, de alabar tu nombre. Te bendecir por todo lo que me has dado. Tú te mereces la honra, el honor. Incomparable tu nombre, Señor. Tienes todo en tus manos. Incomparable tu nombre, Señor. Tienes todo en tus manos. El peleo sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Especialidad, valeroso siempre fue adelante, y el rival nunca le dio la espalda. Coronándose Rey de los Reyes en aquella gloriosa mañana. Desde niño fue muy admirado. En el corazón del Padre se creó la familia, un hombre y una mujer con propósito de rey. Él nos ha entregado una herencia escogida y permanecer unidos hasta el final de la vida. Dame tú la mano para caminar, el ser entero de la vida transitar. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Nada nos separará, dame tú la mano para caminar, el ser entero de la vida transitar. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Nada nos separará. Haga tu mano y camina, comienzos como guías. Si Dios está a nuestro lado, la bendición encamina. Vamos y vamos marchando, mi casa y yo serviremos. Si Dios está a nuestro lado, seguro en su amor eterno. Dame tú la mano para caminar, el ser entero de la vida transitar. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Y aunque venga la tempestad, nada nos separará. Dame tú la mano para caminar, el ser entero de la vida transitar. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Nada nos separará. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Nada nos separará. Nada nos separará. Y porque venga la tempestad, vendrá mucho leve muchísimo por arriba. Venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su amor eterno. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento, seguro en su mente. Y aunque venga la tempestad, vendrá mucho anticipate... Que venga la tempestad, vendrá mucho fuerte viento. ¡Srigiré la tempestad, vendrá mucho Hier gak la vida transitar maneira no ejecuta para caminar. O sea, lo menos sin Hah��요 me lo re Usa un poco. MasSA no transporte limpia seongas, vendrá muy intenso por adição. Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su espíritu divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas No quiero que miles para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cercana está Dios te está preparando para usarte Muchas cosas entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Amar al mundo y yo por ellos vi la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Amar al mundo y yo por ellos vi la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan No es pa' que ellos se engrandezcan Esto lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata ¿Para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando tú No seas cobarde No seas cobarde Jesucristo me salvó Y me ha dado libertad Jesucristo me salvó Y me ha dado libertad Puso precio a mi vida Y se acabó la soledad Puso precio a mi vida Y se acabó la soledad Conocí nueva familia Y el verdadero papá Conocí nueva familia Y el verdadero papá Mis hermanos en la fe Cada día crece más Mis hermanos en la fe Cada día crece más Santo, santo, santo Santo es el Señor Quien se sienta solo Tú le das amor Tú le das amor Santo, santo, santo Santo eres tú Quien anda en tiniebla Tú le das la luz Aleluya Hermano Carlos Lleras Y después de Jesucristo No hay ni parecido No hay otro salvador Hecho 412 En este mundo perverso Donde nadie quiere a nadie En este mundo perverso Donde nadie quiere a nadie Uno sufre por doquier Desnudece a veces hambre Uno sufre por doquier Desnudece a veces hambre Por falta de entendimiento Acudimos donde un brujo Por falta de entendimiento Acudimos donde un brujo Para componer la suerte Él nos manda un conjuro Para componer la suerte Él nos manda un conjuro Sin saber que andamos muertos En delitos y pecados Sin saber que andamos muertos En delitos y pecados Usamos una reliquia Como Él la haya mandado Usamos una reliquia Como Él la haya mandado Seguimos viviendo mal Pensando reza un rosario Seguimos viviendo mal Pensando reza un rosario Acudimos al paganismo Que a ninguno ha salvado Acudimos al paganismo Que a ninguno ha salvado Entiende que Jesucristo Con sus llagas te ha curado Entiende que Jesucristo Con sus llagas te ha curado Escucha este llamado Porque los tiempos son malos Escucha este llamado Porque los tiempos son malos Santo, santo, santo Santo es el Señor Quien se sienta solo Tú le das amor Santo, santo, santo Santo eres tú Quien anda en tiniebla Tú le das la luz Quien anda en tiniebla Tú le das la luz En tiniebla En tiniebla En tiniebla Así que Jesucristo En tiniebla En tiniebla Tu le das la luz Fuere con halo No, 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 no Pueč Desde la luz Con tu zona Muy suyo Y yo quieroờ Soy que No, no, no No, no No, no No, no No lo Noic El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto del poder de Dios libertó a Israel El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego Hermano, por la gracia somos salvos A Cristo en su grandeza le plació Recibe este favor inmerecido Que solo lo regala nuestro Dios Por nuestras culpas fue vituperado Por nuestra rebelión Él se humilló Recibió la muerte allá en el Calvario Pero al tercer día resucitó Por eso no lo cargo aquí colgado Porque solo prohíbe nuestro Dios Está en lo más profundo de mi vida Y es el dueño de mi corazón Tenemos un Dios vivo No adoramos a un muerto Cuando doblo rodillas Yo enseguida lo siento Tenemos un Dios vivo No adoramos a un muerto Cuando doblo rodillas Yo enseguida lo siento Si estoy enfermo Me sana Gracias mi buena Hermano Kiko Bebe el agua de tu misma cisterna Recréate con la mujer de tu juventud Proverbio 5.15 ¡Suscríbete al canal! Cuando viví perdido en este mundo En la ignorancia siguiendo los vicios Recuerdo ayer mi pueblo el jueves santo Descalzo yo ofrecía sacrificio No entendía que era paganismo Que ya eso lo había hecho Jesucristo Gracias te doy Jesús Por darme la salvación Acetando el sacrificio Que hiciste allá en la cruz Aleluya Gracias te doy Jesús Por darme la salvación Acetando el sacrificio Que hiciste allá en la cruz Tenemos un Dios vivo Tenemos un Dios vivo No adoramos a un muerto Cuando doblo rodillas Yo enseguida lo siento Si estoy enfermo Me sana Gracias mi buena Como está dispuesto a sanar A mi hermano Roy de Rivero A mi hermano Roy de Rivero Aleluya Para mi familia En el nombre de Jesús Sin fuerza Cansado del camino Sediento Esa era mi vida Debo contarle yo a mi familia El milagro que Dios hizo en mí Deciles que Jesucristo Es mi nuevo porvenir Deciles que Jesucristo Es mi nuevo porvenir Toda la gloria Toda la honra Sean para Él Sean para Él Toda la gloria Toda la honra Sean para Él Sean para Él Toda la gloria Toda la honra Sean para Él Sean para Él Toda la gloria Toda la honra Sean para Él Sean para Él Rejuveneciendo Con fuerza, con fuerza Me estoy sintiendo Así como el águila Rejuveneciendo Por eso sigo cantando Y en el Señor descansando Por eso sigo cantando Y en el Señor descansando Doctor Ramírez París Muchas gracias Dios te bendiga Y en el Señor descansando Muchos caminos yo anduve Y callejón sin salida Muchos caminos yo anduve Y callejón sin salida Pero me encontró Jesús Y le di un cambio a mi vida Pero me encontró Jesús Y le di un cambio a mi vida Por la familia yo pido Porque también necesitan Por la familia yo pido Porque también necesitan Que su nombre sea inscrito En el libro de la vida Que su nombre sea inscrito En el libro de la vida Toda la gloria Toda la gloria Toda la honra Sean para él Sean para él Con fuerza Con fuerza, con fuerza Me estoy sintiendo Así como el águila Rejuveneciendo Con fuerza, con fuerza Me estoy sintiendo Así como el águila Rejuveneciendo Por eso sigo cantando Y en el Señor descansando Por eso sigo cantando Y en el Señor descansando Bendice alma mía al Señor Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Porque él es quien perdona Todas tus maldades Quien sana todas tus dolencias Quien rescata tu vida del hoyo ¡Aleluya! Al Señor hay que servirle Con un corazón sincero Despojado de todo mal Odio, orgullo y celo Despojado de todo mal Odio, orgullo y celo Él quiere con humildad Y espíritu y mansedumbre Dejemos toda malicia Para que él nos alumbre Dejemos toda malicia Para que él nos alumbre Jesús, hijo de David No te apartes de mí Y dame sabiduría Porque te quiero servir Jesús, hijo de David No te apartes de mí Y dame sabiduría Porque te quiero servir Música 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 Hay que buscar al Señor Al tiempo de levantarse Meterse, meterse Y también al acostarse Meterse en oración Y también al acostarse Y también al acostarse Música Música Oren uno por los otros Eso lo dice el Señor Para el que se sienta fuerte No caiga en la tentación Para el que se sienta fuerte No caiga en la tentación Música Donde nace la cizaña La armonía se termina Y quien no quiere a su hermano Dios dice que es homicida Y quien no quiere a su hermano Dios dice que es homicida Música Música Jesús hijo de David No te apartes de mí Y dame sabiduría Porque te quiero servir Jesús hijo de David No te apartes de mí Y dame sabiduría Porque te quiero servir Música El mundo tiene sus dioses A quien les brinda adoración Y todos son dioses muertos Que no escuchan su clamor Tienen bocas y no hablan Tampoco pueden andar Lo más triste y lamentable Es que los tienen que cargar Lo más triste y lamentable Música 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 Gracias por ver el video.